De aquí de la colonia Palochino. ¿Palochino? Sí. Lo bueno es que la trajeron aquí en el camioncito. Sí. Sí. Nos trajeron y nos van a llevar. De ahí hay de la Morelos, Lomas Morelos, enseguida de Palochino para acá de La Libertad, enseguida. Aquí pasó el camioncito y lo van a ir a dejar. Nos trajeron y nos llevan otra vez. Qué bueno, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que las trajeron aquí en los camiones, ¿verdad? Claro que sí, estamos bien contentos y es lo que queríamos venir porque está muy retirado. ¿De dónde viene, dice? Nosotros venimos de Los Ojitos y Colonia Palochino. Gracias. ¿Como cuántos venían aquí en el camión? ¿Unos 70? Lleno el camión. Lleno el camión.